hola a todos aquí mister jonathan y bienvenidos a super smash bros mili y el día de hoy vamos a jugar con link el héroe del tiempo el cual posee una espada maestra así como la mano como en la mayoría de juegos y tiene el mismo spray que tenía en el 64 es decir el de ocaína of time bueno básicamente él es el estilo del 64 el estilo de ropajes quise decir porque el sprite no no lo creo en fin y si como todos los demás personajes de celda como ganando como celda y como link y como john link son tienen un aspecto parecido a los de ocaína of time y si olvidé mencionar que link fue luchador de smash bros para 64 y sin más que decir comenzamos y vamos a usar la estrella de remolque y con esto no bueno destruimos el hielo bueno dimos una patada bueno hizo como uso confusión y de un solo golpazo mandamos a volar a mí o tú y el grupo de halcones el gancho contra los halcones bueno y tiene la música del del tom del macrider ese es ese es el tema musical del 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 macrider bueno solamente quedamos falco y yo y de un ataque de un ataque espiral derrotamos a falco bueno bueno pude haber ah claro no le di al 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 a la diana pero bueno bueno y vamos a darle y llegamos a la plataforma nos quedan cuatro como lo ven hay que voy a lanzar la bomba acá bueno mejor y listo sabía que los el trabajo arriba y el trabajo hacia abajo hace referencia al celda 2 es curioso que no se haya bueno no sé aún no sé si teleno celda de win waker se lanzó después del mili mejor mejor me quito de aquí y por poco y me duerme ahora es mi turno y vamos me auto destruí con el explosivo me ha hecho el agarre antes que a mí vaya que rápido y bueno estuvo cerca vamos a usar la estrella remolque sorpresa y y vámonos y Y con un espazo derrotamos a Luigi. No sé la razón por la cual se hizo pequeño, pero bueno, quizás recibió un champiñón venenoso, por lo que tengo entendido es Chai and Luigi, no Luigi normal. Bueno, dos de tres, algo es algo. No sé qué temática es este, temido. No sé si es propio de Mother o... O qué? Wow, recibimos un ataque, le lanzamos un ataque, una cápsula explosiva. Y listo. Nos enfrentamos a los Game and Watch. Vaya, sí que son fuertes. Esquiamos y... Suenan igual que una especie de calculadora o algo por el estilo. Bueno, después de todo, así están basados... En su creación. Al fin y al cabo, los Game and Watch se crearon con esa... A base de calculadoras basados. Y dos de uno en uno. Wow. Y nos lanzamos la... La cápsula. Vámonos. Vamos corriendo. Podremos... Nos enfrentaremos a la... A la Crazy Han con Link. Y le derrotaremos. O... No. O no será el caso. Vámonos a vencer. Vamos a ver qué hay. Vamos a ver qué tan lejos podemos llegar. Por aquí, abajo. Da igual. Bueno. Uy, si se estuvo cerca. Nah, vamos por acá. Mejor. Sí, mejor. Por seguridad. Nos enfrentamos a Metal Zelda. No estamos haciendo golpe cuerpo a cuerpo. Y nos derrotaron. Y nos derrotaron. Y nos derrotaron. Sí que está difícil. El modo normal. Bueno. Nos enfrentamos a Zelda. Y... Bueno. Zelda barra shake. Barra chip. Bueno. No hemos hecho el... Bueno. La cadena puede aturdir. ¿Serio? Ah, claro. El escudo. Esperé que se acercara. Y listo. Hacemos... Hacemos... Vaya, vaya. Y con el ataque circular... La... Mandamos a volar. Bueno. Después de todo es... Metálica. Y con el diente farón... Va a ser más difícil aún. Nos ha hecho el agarre. Gracias. Gracias. y se estuvo cerca, bueno no nos enfrentaremos a la crazy hand vaya combo que hicimos con la espada, la espada es lo más fuerte que tiene Lee, bueno sobre todo es la espada maestra y ganamos, con eso ganamos y nos enfrentaremos a la master hand, sin posibilidad de enfrentarnos a la crazy hand y tan cerca, tan cerca de la plataforma fue una jugada bastante peligrosa, muy peligrosa saltamos saltamos casi me agarra casi casi y con un tajo derrotamos a la master hand con dos vidas y un continuo y terminamos como dato curioso ese es el adword de The Legend of Zelda Ocarina of Time si mal no me quito el link de la Ocarina of Time quiero decir la música principal de The Legend of Zelda y con 14 tiros y eso es todo no se olviden de darle like si les ha gustado este video tampoco se olviden de suscribirse si todavía no lo están y tampoco se olviden de activar la campanita tampoco se olviden de seguirme por las redes sociales y por qué no unirse a la comunidad de Discord y con esto me despido nos vemos la próxima a la misma hora y en el mismo canal próximo video Gracias por ver el video.